Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente. El día de hoy les cuento que les traigo un video con algunas prendas que les quiero mostrar porque ya me estoy preparando para las vacaciones que ya están acá. Ya estamos de vacaciones, gracias a ellos acá. Mairene ya salió de vacaciones. Y pues quiero compartirles a ustedes este par de prendas que estuve recibiendo de Shein. Ellos fueron muy amables y me dijeron, Jenny, ¿qué necesitas para esas vacaciones? ¿Cuál es la ropa que te quieres poner para estar siempre lista para la hora de salir a vacacionar? Para andar bonita, para andar fresquita, para sentirte cómoda. Entonces les quiero mostrar algunas de las prendas que estuve ordenando. Voy a comenzar con esta prenda que tengo puesta. Esta prenda la verdad es que me encanta. Ustedes van a estar viendo acá en los clips cómo me estuvo quedando. Y les cuento que ya estuve yo probándome la mayoría de las prendas. Bueno, todas las prendas ya me las probé. Y me gusta más así, yo creo, porque así es como que sé un poquito más si me gustó, lo que no me gustó, lo que cambiaría. Entonces les voy a estar mostrando a ustedes el día de hoy. Y como les digo, voy a comenzar con esta prenda que es esta hermosa, está súper fresquecita. La verdad es que el estilo a mí me gusta, es muy como mi estilo, así como batita. Es flojita de la parte de abajo, pero está divina. Está fresquita en la parte de atrás, trae así como un lacito para que tú te lo ates. Y se ve así bien maliciosa la blusa. A mí me gustó bastante. La verdad es que si le tengo que dar una calificación, le daría un 10 de 10. Pues, porque me quedó bien, está ya M. Me gusta el material, me gusta el bordado, como se ve, de muy buena calidad. Me gusta la tela porque es una tela como manta, pero es a manta fresca. Es blanca, pero trae abajo, acá, trae un forrito abajo, para que no se transparenten. En dado caso que la manta fuera muy delgadita, pues, trae su forro en la parte de abajo. Y la verdad es que, como les digo, a mí me gustó mucho. Se las recomiendo 10 de 10. Ahora les voy a mostrar este vestidito que les voy a estar dejando acá imágenes de cómo se ve este vestido. Me gustó mucho. La verdad es que el estampado de esta tela y también la tela en sí, porque la tela es una tela muy fresquita. La verdad es que es una tela súper, súper fresquecita. También otra cosa que me gustó de esto son las mangas, porque son así mangas como abombachaditas. Me gusta porque trae así como unos frunciditos en la manga, que hace que la manga se vea como más abombachadita. Y también me gustó la falda. La falda de este es en corte a chicas y está súper lindo para ponerse con unas alpargatas altas, blancas o unas nul. Para ir a la playa a cenar con tu novio, con tu esposo. Y la verdad es que con tus amigas, una noche de chicas que se quieran ir, no solo a la playa, sino que solo a cenar a un restaurante. La verdad es que está muy bonito. Yo la verdad nunca me había ordenado algo así que yo mostrara un poquito más. Pero la verdad es que me gustó. Cuando me lo puse, Maylene me dijo, mami, estás enseñando mucho la espalda. Y yo estoy de acuerdo, así que me lo voy a tener que estar poniendo un día que ella no me esté diciendo, mami, estás enseñando la panza, estás enseñando la espalda. Porque fue lo primero que me dijo, así que mejor que ella no me vea con este vestido puesto. Si es que me lo pongo, es en talla M y me quedó muy bien. Así que ahí les dejo la referencia. Ok, ahora les voy a mostrar este otro. Lo voy a ir mostrando conforme al orden que tengo acá. Y este, chicas, es un set. La verdad es que me estuvo saliendo mucho en SHEIN. Este, me llamó mucho la atención el color y también el estilo porque el short tiene un estilo, la verdad, bastante bonito. Yo creo que aquí les voy a estar dejando tomas de cómo es el short. Pero si no, se los voy a estar dejando acá para hablar un poquito más acerca del shortcito. Lo que más me gustó del shortcito, chicas, es la parte de abajo. Que miren, está así como paletoneadita, fruncidita. Me gustó bastante y también me gustó que tiene bolsas. El short, el largo del short también está muy bien. Es en talla M. Si no estoy mal, sí, es en talla M. Todo lo que estuve recibiendo es en talla M. Lo único que yo tendría que mencionar fue de que la camisa me quedó bien socada, bien apretada. Quizás es porque, como les digo, yo soy bien de espalda ancha. Entonces, esta tela no estira para nada, miren, no estira para nada. De ahí de largo y todo sí se quedó bien, pero de la parte del pecho sí me quedó bastante apretada. Entonces, sí, quizás una talla más. El color también es un color como, no sé si es un color menta oscuro o queriendo ser verde. No sé, el color se miraba un poquito más brillante en el sitio web. Pero lo que sí me gustó fue el short. La camisa, pues sí, también me gustó, pero no me quedó. Me quedó bastante pequeña. Entonces, eso a tomar en cuenta. Si acaso a ustedes les gusta este seto, les gusta cómo se ve. Oye, de la parte de atrás, miren, también es en cuello B. Y trae un lacito también para que usted se lo esté ajustando. Y para que se pueda amarrar el pelo. Yo el día de hoy me amarré el cabello. Me hice una cola y una trenza porque está el calor. No se imaginan el calor que está haciendo aquí. Ahora les voy a mostrar algo que... Yo cuando pedí este set, la verdad es que tenía las expectativas altas porque me gustó mucho. Porque no tengo sets así. La verdad es que es mi primera vez que me ordeno así sets con blusas flojas y de botones. Y me encantaron. Este me encantó. Siento que se ve súper lindo con una blusita. Me lo estoy poniendo con un traje de baño porque pues es para las vacaciones. Me lo estoy poniendo con un traje de baño abajo, blanco. Y está hermoso. Y lo que les sigue me gustó porque la tela... Yo pensé que esta tela iba a ser caliente. Pero es una manta que tú la tocas y se siente helada. O sea, no sé. O sea, no sé cómo es que hicieron este material. Pero aquí lo voy a estar acercando para que ustedes lo vean. Pero es manta, pero es manta fresca. Yo pensé que esto iba a ser caliente. Yo la verdad le tenía muy poquita fe a este set. Pero la verdad es que me gustó bastante. Me gustó mucho cómo se me ve. Me gustó mucho para ir a la playa, para ir a la piscina, un día de alberca. Me gustó bastante. La verdad, siéndole sincera, me encantó. Me encantó, me encantó. Y sí se los recomiendo. Si yo ya tengo que dar un puntaje a este, quizás le daría un 9. Porque el short no tiene bolsas. Por esa simple razón, le daría un 9. Porque el short no tiene bolsas. El shortcito sí es así nada más. Miren, flojito, bonito. De esos que tú puedes combinar. Te lo puedes poner con una camisa blanca. Y también después puedes usar quizás esta blusa con otro outfit. Para completar otro outfit. Entonces, eso también me gustó. Que es bastante... Es bastante diverso para usarse. Y eso me gustó. Me gustó. El color también es un verde musgo muy bonito. De verano, un verde musgo. Y fresquita la tela. Yo pensé que iba a ser caliente, pero fresquita la tela. Ahora vamos a continuar con este verde menta. Este verde menta... Este verde menta tiene algo que no sé qué. Este verdecito, chicas. Miren, trae sus botones. La blusa. Ahí trae su shortcito. Que de igual forma uno se lo puede poner. Si quieres solo te pones un shortcito. Una camisita blanca. Un crop top. O un bodysuit. Y si no, pues puedes utilizarlo como es. El set. Te puedes poner esta camisita. También la puedes utilizar como salida de baño. Porque está bastante larga. Y pues ahí trae la manga. Un botoncito. Para que lo podamos hacer manga tres cuartos. O la dejemos siendo manga larga. Pero la verdad es que a mí este me gustó también bastante. Es de la línea Shein Frenchie. Si no estoy mal. Sí, sí. Y pues la verdad me gustó también la tela súper flojita. Súper fresquita. 10 de 10. Bueno, no. 9 de 10 porque tampoco las bolsas están en el short. Entonces por eso les bajo un punto. 9 de 10. 9 de 10. Y mi favorito. Mi favorito. Mi favorito es este. Este es el que se llevó el título a mi favorito de esta orden. Porque, chicas, este verde está hermoso. Me encanta. Le sube el ánimo a cualquiera. Y si tú eres como yo. Que le gusta andar así como floja. Bien cómoda. Este está hermoso. Te lo pones con unas alpargatas beige. Unas alpargatas blancas. Te levantas el cabello. Se ve divino. La verdad es que me encanta. Me gusta mucho porque es así cortea. La tela súper, súper fresquita. Y aquí les voy a estar dejando cómo me quedó. La verdad es que sí. Es uno de mis favoritos. Y lo voy a estar utilizando mucho este verano. Muchas gracias a Shein por siempre enviarme las cositas para que yo las pueda compartir con ustedes. Y por darme la oportunidad de compartir con ustedes también un descuento para que nos ahorremos unos dolarucos. Pues nada, con estas prendas ya estoy más que lista para el verano, para estas vacaciones, para andar flojita en el parque con los niños, relajada, en un parque de agua. Estoy muy emocionada por todo lo que puedo hacer este verano con Angelito y con May porque Angelito ya está grande. Entonces eso me emociona un montón. El poder llevarlos a diferentes lugares, a diferentes parques. Y pues sí, eso me emociona bastante. Yo espero que ustedes también puedan compartir un verano muy bonito con sus familiares, con sus seres queridos, con sus hijos. Con sus nietos, sus sobrinos, pues sí, con sus seres queridos. Y nada, muchas gracias por haber visto el video de hoy. Espero que las prendas les hayan gustado. Y si fue así, no se olviden que acá en la cajita de descripción, aquí abajito, siempre les dejo el enlace directo a cada una de las prendas. Junto con mi código de descuento para que se ahorren unos dolarucos. También les invito a que me dejen acá en la cajita de comentarios cuál fue la prenda que más les gustó. Yo ahí voy a estar platicando con ustedes. Y sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta el siguiente video. Bye, bye.